Buenos días amigos, estoy cansado, son las 9.30 de la mañana, la verdad es que no están temprano, pero ayer me dormí muy tarde, dormí muy poquito. ¿Cómo están amigos? Espero estén muy bien, qué gusto verlos otra vez aquí en este nuevo video. Yo soy Beto Pasillas, por si no me presenté. El punto es que ahorita nos dirigimos a la Ciudad de México porque voy a visitar a un amigo que probablemente ustedes conocen y si no estoy seguro que les va a caer muy bien. Espero no llegar tarde, entonces vamos. Amigos, pues ya estoy de clase de México y al amigo al que voy a ver, no les iba a decir, pero ya les voy a decir porque se me ocurrió algo, pues Mario Aguilar. Soy Mario Aguilar, soy Mario Aguilar, la neta lucha para Rosy me va, se me va. La verdad es que estoy muy emocionado por ahorita grabar con él y voy un poquito tarde, pero hace unos meses me invitó también a grabar y por cuestiones de fuerza mayor no pude y le cancelé creo que el mismo día una cosa así. Entonces estoy a punto de llegar y estoy pensando en llamarle para hacer una broma y decirle que tampoco voy a poder llegar porque me quedé dormido, voy Lucy. Entonces en lo que llegamos aquí, estoy como a 5 minutos, vamos a hacerle la broma, ¿cómo ven? Amigo, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Oye, amigo, me vas a matar, hombre. Qué pasión. Híjole, es que ayer me puse bien borracho y me quedé dormido, no ha salido de Cuernavaca. ¿Neta? Sí, hombre. ¿Y entonces? Se me hace que llegaría como en dos horas. Ah, pues está bien, no te preocupes, yo no tengo nada que hacer hoy. ¿Seguro? No, no te creas, amigo, es broma, es broma, es una broma. Ay, estás bien menso. Oye, pero es que yo pensé que me ibas a mentar la madre. No, no, yo no sé. No, amigo, oye, estoy como a 5 minutos de llegar, ahora sí ya no te voy a fallar. Voy. Ahora le voy. Oigan, es demasiado bueno, es demasiado bueno, no manchen. Les juro que pensé que si iba a ser como, no, hombre, pues ya, mejor ni vengas ni nada. Oye, amigo, ya no te fallé esta vez. No, pues es que, Loto, me quiere hacer una broma, pero yo soy muy calmado, gente. O sea, me escribe y me dice que no me pude salir de Cuernavaca, que tuve un problema. Y yo súper amable, pues te espero. Es que, ¿sabes qué? O sea, yo dije, seguramente vienes y ya tienes como que los horarios así establecidos. Y las pasadas así me dio mucha pena porque fue como que no manches, seguramente pude grabar con alguien más. Pues ya no. Fue problema familiar. Sí. Esta vez ya no fallé. No, ya no. Vamos a grabar, Mario, para tu canal. Vamos a grabar que Jato Pacías va a ser mi ex. Bueno, no miro. La güera. Hola, no los había visto ahí. Soy la güera. No creo que no exista alguien de ustedes que no conozca más regular, pero seguramente si hay alguien por ahí que no lo conoce, chequen sus videos porque hacen muchos sketches muy, muy buenos, bonita. Vamos a ver qué tal sale porque pues hay que actuar. De hecho, pueden seguirme en mi Instagram porque próximamente, en cuanto salga este video, voy a poner en Instagram TV el behind the scenes de este video. Para que te vean tus bloopers. Ando sorprendido con la agilidad en la que graban y la producción, hasta polvo y todo. Sí se arma o no, sí se arma. Sí, 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 seguro que no está de acuerdo. Oigan, pues ya acabo de terminar de grabar. Les quiero mostrar a quien fue pues mi exnovia. Miren nada más aquí con quién estoy. Cortando, lo dejé porque por muchas cosas que no puedo decir en cámara, ¿verdad? ¿Por qué dejarías a alguien como yo? Porque no cantas, Beto. O sea, sí canto, sí, lo estoy intentando. Bueno, pues, tus letras, tu música, es que no van a entender si no ven el video. Tienen que verlo porque realmente me dolió mucho, ¿eh? Y ahorita en un segundo la güera se va a convertir en alguien más. ¡Se dejó la contada! Mario, yo tengo unas preguntas que te quiero hacer. Tú eres una persona muy exitosa que tiene muchos videos virales de millones de personas que te han visto. Sí. Millones de reproducciones en Facebook, YouTube, Instagram, en va, en todos lados. Entonces, la pregunta que todos quieren saber es, ¿cómo cuánto dinero ganas al mes? Me alcanza para una hamburguesa. No, no te quedas de broma. A ver, es que yo sentía que ya nos conocíamos desde antes. Yo le dije, oye, es que no estoy seguro si me contaste cómo fue tus inicios en internet o vi una entrevista. O sea, nos dimos cuenta que realmente sí vi una entrevista porque soy fan. El juraba que nos habíamos visto, pero creo que viste una entrevista porque no nos habíamos visto. Sí, fue una entrevista. Porque me dejaste plantado, Beto. Con el sentido de novia y todo. Lo siento. En verdad, a eso soy mala persona. El punto es que me estaba contando un poco de cómo empezó. Y se me hizo realmente muy interesante porque la mayoría de los casos te dicen, no, pues empecé haciendo videos porque no quería nada y no quería dinero ni quería fama. Y Mario sí quería. No, 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 no. No, pero como que alguien, pues poco a poco va empezando y la historia de Mario es diferente y me encantó porque, no sé, como que hubo cosas así como de repente, pum. O sea, tú eres un caso de alguien viral. Sí. Y después, porque ahorita subí una foto con él y amigos míos que dicen de que no, yo no conozco a ningún youtuber de México, fue de que no manches, estás con Mario. Y la, y si es chido y si, ¿cómo es? Porque siento que es muy buena onda. Fíjate, cuando yo estaba en el 2014, yo, o sea, en la prepa, me grabé imitando unas amigas y lo subí al grupo de mi escuela y como que de ahí lo compartieron y el video se empezó a hacer súper viral. Y así como que todo el mundo me hablaba y me decía, me encanta tu video. Y yo me preguntaba, pues, ¿de qué video hablas? Ay, tu video, donde imitas a las mujeres y que no sé qué. Era un video donde, ¿cómo contestan las mujeres los teléfonos? De que, bueno, así. Y luego ya de ahí, pues ya pasó el tiempo y me grabé imitando a mi mamá. Ya como en el 2015, me grabé imitando a mi mamá. Yo ya me sentía famoso, yo ya tenía fanpage. Subí el video de mi página de un día para otro. Me acuerdo que Facebook cambió lo que era muro a biografía. Cuando cambié a biografía, se activa esta opción de seguidores. Entonces yo me di cuenta que yo tenía de qué, mil seguidores, ¿no? Entonces yo seguía como subiendo videos hasta que yo llegué como a medio millón. Tenía como 500 mil seguidores, 200 mil seguidores, así. Pero eso fue súper rápido. O sea, de un día para otro yo ya tenía un millón de suscriptores por el video que se viralizó. Te vas a dormir, te despiertas. Un millón de seguidores. Tenías 100 mil, 200 mil. O sea, tenía 180 mil seguidores. ¿Y sabes por qué me acuerdo? ¿Por qué? Porque esta vez salía en el radio y yo grabé. Y este video está en mi Facebook, te lo voy a mandar. Y se escucha de que Mario Aguilar, que con 180 mil seguidores, no sé qué. Entonces yo al siguiente día ya tenía un millón, fíjate. Bien rápido, se viralizó, se hizo así. Fue cañón, cañón, cañón. Oye, no manches. Yo me acuerdo cuando Jacobo Wong me recomendó mi canal. Y no sé, como en un día conseguí como 2,500 suscriptores en YouTube. Esto fue en 2012. Y yo dije, ya la hice. Hay 2,500 personas que están al pendiente de mis videos. Wow. Oye, ¿pero festejaste o algo? No. O sea, ya. Pues fíjate que no es como que no haya festejado. Simplemente como que para mí era como, wow, un millón. Pero como yo no estaba muy consciente de que tener un millón de seguidores era como, wow. ¿Sabes? Como para mí era de que, wow, o sea, mucha gente. Entonces mi video tenía de que 13 millones de vistas o cosas así, ¿no? Entonces yo un día empecé a crear como más contenido. La gente me lo pedía. Entonces subí un video hace mucho tiempo que se llama de cuando todas son tus canciones. Voy en el carro. Antes de que se hiciera viral todo ese rollo de grabarte en el carro, yo hice un video en un carro con música. Mi canción, wey. Me grabé y lo subí. También se viralizó bien cañón. Empecé a subir de seguidores. De repente ya tenía 2 millones, 3 millones, 4 millones y ya no. Me acuerdo que cuando tenía como 2 millones y medio, subí un video que se llama Mamás Latinas, frase de Mamás Latinas. Ese video reventó mi página de Facebook. Llegué como a 4 millones. Luego subí Mamás Latinas 2, 5 millones. Total que empecé a crear más contenido y ahorita ya somos 10 millones en la página. O sea, ¿se puede decir que tú eres como el consentido de Mark Zuckerberg? Pues ojalá, Dios quiera. De ahí mucha gente me empezaba a decir como que ¿por qué no haces videos pero para YouTube? Y abrí mi canal, estoy grabando ya contenido para mi canal. Pero wey, sin querer queriendo, la verdad, yo nunca aprendí a hacer videos. Por ridículo, lo subía a mi página, ni siquiera a mi página, lo subía al grupo de mi escuela y estos condenados lo compartieron y así fue como se hizo viral. O sea, más es el caso del grado de contenido viral. Que alguien se hizo viral y sigue haciéndose viral todavía. Y ya hizo toda una carrera. Y si le giramos esto y aparece de repente la morena. A ver. ¿Sí? ¡Epa! ¡Rasta! No hay nadie más. Acabo de conocer ahorita a la morena. No se enamoren, por favor. Tranquila. Tranquilos. Muy bien, morena. ¿Cómo te llamas? Aparte de que te dicen morena siempre. Ah, sí. Es mi nombre artístico. No te puedo decir mi nombre. Está prohibido. ¿Cuál es tu hobby favorito, morena? Selar. Se enojan a los hombres. Oye, si tú tienes que elegir solamente una cosa. ¿Nunca más poder viajar en avión en tu vida o nunca más tener acceso a internet en tu vida? ¿Qué eliges, morena? Prefiero no viajar en avión porque hay camiones y carros. Y en internet, pues no. ¿En internet eres adicta? No, no puedo dejarlo. Y después de un día de mucho trabajar, ahora sí una hamburguesita. Una hamburguesita. Una luna, es una luna. Ahora me abuso. Yo no soy de pepinillo, ¿esto sí? Sí. ¿Tú gustas pepinillos? Ah, queso extra. Ah, qué gusto. ¿Y luego qué más le pones aparte de queso? Nada más ya. Vamos a ver cómo hace Mario Aguilar. Vamos a ver qué tal. Popote, ¿eh? Ah, supongo que me gustó mucho con el piscas. No me acordaba. Está bien. Encargamos hamburguesitas y no nos dieron popote. Muy bien, porque hay que salvar a las tortugas. Ya no vienen con popotitos. A dieta, pero comiendo hamburguesa. Amigos, pues ha llegado el momento de decir adiós. Adiós. Muchas gracias por todo. Fue un gustazo verte conocido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por todo. Gracias por venir, Real. Vámonos a ver a dónde vamos a ver qué sigue. Amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí grabando. ¿Cómo vas, Beto? Yo muy bien, ¿tú? Ya, ya más tranquilo. Bien, ya grabamos la primera escena. Faltan como siete, ocho. Yo creo que salimos de aquí como la... ¿Se volvió? Esta de aquí fue la más difícil, ¿no? Sí. Para mí, sí. Es lo que tú crees. Pero ahorita viene un texto para mí, así como que este tamaño. Ya, me lo aprendí todo. Ya, es más, yo me aprendí el de todo por si alguno no le salía. Vamos a ver, Rix. Enseña esa lengua. Haz de cuenta que besaste al gato. Con todo y lengua. Ok, vestimos a la misma persona. Miren nada más todos estos pelos que me acaba de depilar Ale. ¿Qué sentiste al depilarme este brazo? ¿Sí? Por primera vez, ¿eh? Mira los pelos, ¿te los quieres llevar? No, te creas. Tío Eddie, te doy cinco chicles si te lo comes. ¿Qué opinas? Esto es como un chicle, ¿no? Es como un chicle, ¿te lo regalo? Te lo regalo. Ándale, bigote. ¿Cómo vas, tío? Todo bien. Aquí, con un poco de ti en mí. Si quieres, te lo regalo, ¿eh? Lo puedes guardar ahí en tu baúl de recuerdos que tienes de YouTubers. Tengo una repisa especial donde tengo algo de cada YouTuber. O sea, una vez me contó que agarró un pelo que se le cayó a Germán Garmendia. Bueno, fue un bonche de pelos, no sé, yo se lo quité, pero... ¿Una uña de PewDiePie también? Sí, no, es que le corté un dedo. ¿Ya está habiendo contratos o qué? Estoy aprendiéndome mi guión porque es mucho... No, estoy bien, estoy bien. ¿Sigues tú o qué? No sé. Estoy viendo si vamos a la hora y creo que vamos rápido, ¿eh? O sea, tú puedes ir a la calle e incomodar a la gente y eso no te da pena y decirles cualquier cosa nunca te va a dar pena, pero se te dificulta más aprender tu guión. Es que, ¿sabes qué? Es la presión de que si me equivoco hay mucha gente que depende de esto, ¿me entiendes? Cuando estoy solo, si me equivoco solo, pues me equivoqué para mí, pero aquí mucha gente. Todos. Pero no me he equivocado tanto, sí, Beto. No, nada más, la primera vez. Quiero que vean toda la gente que hay aquí. O sea, hay mucha gente, ¿eh? La verdad, sí. Mucha presión, es mucha presión. El tío necesita su maquillaje, su retoque. Claro, es que ya le da a esta... El buen Joseph anda haciendo maravillas contigo, güey. Imagínate, está haciendo que no me vea tan mal. Eso es algo nuevo. ¿Me toca retoque? ¿Me toca un toque o un retoque? Un retoque. ¿Sí te gusta o no? ¿Qué? Que te retoquen. Sí. Me gusta el retoque. Ahí está ahora. A ver, que todos tienen... Yo ya. Esto es un polvo, no es para que no brillemos, ¿no? Sí, exacto. Oigan, ya no pudo Rix y se quedó dormido, literalmente dormido. Está romcando y todo. Y amigos míos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que muy pocas veces estoy con amigos youtubers, así que esta fue una muy buena oportunidad pues para convivir con ellos y grabarlo y que ustedes también los conozcan. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó, por favor, dale manita arriba. Suscríbete a este canal para que seamos más y más y más. Y pues es todo. No sé, no sé qué más. Si llegaste a esta parte del video, comenta... Mi control remoto es verde. No sé, no sé. Es todo, es todo lo único que pensé. Y bueno, es todo. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto. Adiós, amigos. ¡Suscríbete al canal!